Le agradezco en este mes de trabajo, de cualquier manera, el orden del día. Secretario, por favor. Claro que sí, regidor. Como punto número uno es el registro de asistencia y verificación del quórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 25ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 11 de octubre del año 2023. Punto número cuatro, inicio de época decembrina. El tema, medidas de prevención en el uso de utilización de pirotecnia en el municipio. Y dependencias invitadas. Punto número cinco, asuntos varios. Y punto número seis, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. Gracias. Se acaba de concluir el temporal de lluvia en marco. ¿Tuvimos cuántos tuvimos? ¿Dos muertos nada más? Sí. Los dos que se fueron. El del árbol de San Gaspar y el que se fue a la barranca. Exactamente. Nunca lo encontraban. Nunca lo había. Hace como quince días, tuvimos, encontramos restos óseos, ahí sobre la barranca. Era solamente fémur, probablemente sean pedazos, desconocerlos. Pero, pues lo único, dos piernas y ya está ahí. El tema de la piedra, ¿en qué quedó? De la que se derrumbó y pegado a la libre ciclónica. Pues están percibidos, pero pues la gente no lo tiene. ¿Sí tienen percibimiento? Dijimos, sí. Cada que pasa alguna contingencia, vamos, se percibieron. Muchas gracias. No lo tienen. O sea, ya se les consiguió lugar para quedarse, se les sugirió que buscaran con algún familiar o algo. Hasta bien, no. Dicen que es lo único que tienen. Y, pues, el libre, la verdad, está cada vez más riesgoso porque entre más se deslava, pues se ve como resbaladilla. O sea, lo más que caiga, pues ya va a caer a las casas. Le puede caer a alguien. Sí, sí, sí. Y en caso de que pase algo con el apercibimiento, ya no hay manera de... Sí, nosotros nos respaldamos, ya que hay fotos, hay videos, hay respaldo de que nosotros acudimos, percibimos, recomendamos, pero que no podemos acudir a eso, que somos una autoridad. No, para recomendar a los copos, para sacar a los copos con juicio y la que hicimos. O, que caiga una piedra y mato una familia con pie, pues, eso va a ser un entorno. La verdad, y ahí es cuando dicen, es que no hicieron nada. Sí, sí, pero pues también es un lugar donde no puedes hacer un acentamiento, porque hasta donde yo sé, es un lugar irregular y no se puede arreglar. O sea, no tienen el permiso para haber tenido esa construcción. No, la persona que vendió, se puso a vender esos terrenos, los vendió y nunca les dijo que era un lugar que no podía arreglar. Bueno, de cualquier manera, pues, hay que seguir, en el tema hay que seguirlos apercibidos. Sí, 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 y estamos pendientes, sí, cualquier llamada de emergencia que es ahí, se atiende, porque también es un lugar que son límites con Tlaquepaque. O sea, legalmente, en el mapa, es parte de Tlaquepaque, pero otro mapa marca que es de nosotros, entonces, se orientan la bolita, Tlaquepaque no atiende, literalmente, pues, ellos no. Simplemente dicen, no es de nosotros, sino de nosotros, claro, es de ellos. La parte de arriba del talud es de nosotros, que es el rechazo, pero la parte de abajo es... Pero ya todos están tan percibidos. Sí, 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 todos nosotros, como dependencia, la gente que está dependiente, viene la época decembrina nada más. ¿Va a haber licencias? ¿Te han solicitado licencias para poner esos puestos de pertenimiento? No, eso más bien lo maneja a espacios abiertos, como son, este, no son locales comerciales, muy bien, eso lo maneja a espacios abiertos, con nosotros, solamente en lugares establecidos, pero no es muy raro que acudan a solicitar en cuanto a un local establecido. Casi no, más bien es el mismo espacio abiertos. ¿No hubo el año pasado? Sí hubo, pero, bueno, así, yo creo que lo manejaron con espacios abiertos, no en Padre Nincenzo. y ustedes no lo manejaron y ustedes tienen solicitudes ahorita no, nosotros no simplemente, no se si este, como se llama el presidente de los peteros vaya a poner el ya ve que en el periférico estaban poniendo como un tianguisito de un pedotécnico pues era un poco mas controlado porque no había nada explosivo todo era de luz entonces no se si este año lo vayan a poner no han dicho, ese es el único que yo tengo y cuantos puestos vayan a hacer alrededor son 20 pues los 5 puestos que le ponen cuando traen el otro eran todos pero hay menos riesgo porque es pura luz y tienen sus medidas es bueno ese lugar porque pues tiene medidas de seguridad está un poco mas seguro pues la gente tiene la confianza de ir a sacar y va a sacar su permiso le paga un espacio y puede hacer su permiso de pirotecnia con seguridad lo hicieron aquí lo hicieron en el parque ecológico verdad o donde lo hicieron no, allí donde está el el periférico hay unos de esos tarjetos que están ahí antes de llegar a Coyula entre el camino a Rancho en la Cruz y Coyula así es digo porque están muy modificados ya los puentes esos si te pueden si te pueden este de alguna forma lastimar o dañar entonces ya que el diablo que el demonio y ya si te quitan hasta la te quitan hasta un brazo una pierna entonces cuando decomisan solamente son los puestos como los tianguis cuando se agarran sin... si cuando te venden pirotecnia hay un punto que yo quiero tocar muchas veces hay gente de la tercera edad que se pone a vender lucecitas entonces ahí si se me hace como mala onda ¿no? quitarles esa entrada de dinero pero si hay gente que se van a hacer pármicos explosivos y caras de diablo el demonio fue el todo y pirotecnia que realmente es muy peligrosa peligroso y la diferencia de luces de vengales que sabemos que no hay problema todavía el marcionito es peligroso ¿por qué? al iniciar pues gira entonces puede caer en un lugar donde no pero las luces de vengales no se hacen peligrosas el año pasado si tuvimos si, desde el comienzo si hubo incendios por... vienen los incendios por... lo que pasa es que es lo que necesitamos prevenir comandante uno que haya una reacción explosiva de los puestos si es de pura luz pues no tuvimos otra es en los tianguis donde se incendia un puesto se van si, si, si en cascada ese es el problema ahí ahí pues hacer los operativos que hacemos cada año caer ciertos horarios en ciertos días y hacer un recorrido ya saben con personal franco que va a hacer el recorrido checa donde están los puestos y ya llega el personal uniformado que se va a asumir como comisión y que se va a asumir como comisión que... que no haya venta clandestina de biotecnia en los tianguis para evitar accidentes y muertes y un problema social grave que se va a asumir como comisión de protección civil cero eso es lo que más preocupa en esta situación y que si hay algún permiso porque inmediatamente nos lo hagan saber para que protección civil ahí identifique que tenga medidas de distancia ok prestaciones eso es en cuestión de local ¿verdad? ahí si entramos nosotros como para licencias pero regularmente como están en puestos y sacan espacios espacios lo manejan ahí como también son por temporadas no es definitivo si es ahorita en este tiempo ya en enero se acaba eso de que era en diciembre exacto ¿tuvimos accidentes registrados? ¿por biotecnia? no el año pasado no en años en años anteriores el tema peligroso eran los no sé si se recuerda que estuvo como de moda esos globos aionstáticos que le ponías la nevita los campoyes los campoyes esos campoyes porque no los hacían volar no agarraban el no los sabían lanzar caían se prendían a medio y caían y en esta temporada si tuvimos los madres días por ese tema eso si prohibirlo o sea si se pudiera hacer como extensivo que globos de ese tipo no sería como en el ocotillo algo así que es un espacio muy abierto y que no hay tanto riesgo pero la gente se sale a los edificios y avienta y se cae atoran los cables cae y está seca y ahí se prende y demás rojo y todo eso y así nos va no 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 ni allá se puede en la época de frío van a hacer algunos recorridos ustedes con el DIF no nos han no nos han notificado de nada pero lo más lo más seguro es que sí ok porque es noviembre y diciembre se anuncian ocho frentes muy fríos a finales de noviembre y principios de diciembre se anuncian ocho frentes muy fríos de hecho se está hablando en las noticias que vamos a tener las temperaturas hasta de dos grados aquí en días muy frío las personas indigentes las personas que viven en la calle sería bueno reunirnos secretario programar una reunión con el DIF con protección civil con servicios médicos con seguridad pública para ver la forma de cuántos albergues vamos a tener si vamos a tener comida calientita si vamos a a poner comida calientita si vamos o sea el chiste es que no payezca nadie o por lo menos la gente que no quiera porque ya veo que mucha gente no quiere ir a un albergue mínimo dejarle una buena chamada hacer como una colecta ¿no? podríamos hacer empezar la colecta de ropa de ropa para frío pues el DIF se encarga realmente de organizar eso y con el personal de aquí regalo también ya sabemos cuáles son los puntos conflictivos ya sabemos dónde tenemos indigentes que viven ahí entonces es ir a esos lugares y proporcionarles esa ayuda y eso nos comentaba la directora del DIF en algunas otras reuniones que también se les ofrece albergue pero no se quieren quedar a veces es muy raro es muy raro es muy raro esa gente es muy raro hay casas ¿las faldas? no es es periférico y patria no es periférico y malecón que hay que pasa el río por la parte de abajo del periférico ahí fue donde se fue el carro toda la orilla tiene casas este improvisadas entonces son 20 25 familias las que viven y uno ya fuimos antes del temporal de lluvias a platicar con la gente no simplemente se retiran del punto del punto se van un tiempo y luego se reciben pero no se van a los altos ¿quiénes refieren las plazas públicas que unas de verlo? también viene el parón ya de las ladrilleras ¿no? ahora en diciembre o no sí ese es el siguiente tema pero vamos para finalizar Kike podríamos tener una reunión con protección civil seguridad pública si dicen médicos el DIF la policía y la policía municipal para ver la situación de los indigentes las personas en situación de callos para ver cómo podemos ayudarles o protegerles porque ya estarán una temperatura de 2 grados 0 grados es complicado y bueno nuestra visión es protección civil es proteger a las personas más allá de una situación de un uniforme o de una camioneta es en la protección en los alimentos en los albergues en las inundaciones en las lluvias en las pirotecas en todo entonces podríamos ver la manera de convocar una reunión en el tema de prevención y es importante es el tema y todas las áreas son precisantes para eso para prevenir ¿checas toda la gente? sí perfecto para ver cuántos albergues y cuánta capacidad vamos a tener y a ver la ropa que vamos a colectar cómo se las vamos a brindar cómo se las vamos a apoyar hubo jefe en algún momento una propuesta de alguien simplemente llegué y la vi en un base sin como en un grupo Guadalajara en donde había bases de bomberos había un como un perchero y decía si quieres ayudar pon ahí en una chamarra igual pues sabemos que la gente que es indigente pues se la toma y no la regresa o sea es gente que ya se queda con ella pero igual podremos ver el modo de poder hacer lo mismo en nuestras bases ya lo que tenemos Cruz Verde en algunos puntos de seguridad pública poder poner como esos percheros y poner una para que la gente que no tenga donde dormir pues sienta con la confianza de decir bueno yo voy a agarrar una chamarra porque no estuve en el momento en que la protección civil el GIF y las autoridades llegaron a dar la ayuda de chamarras y cobijas y entonces pues aquí tengo que puedan llegar y poner una chamarra y el otro tema sería las lidieras aquí son ya dos puntos diferentes sería levantar el censo otra vez de las lidieras junto con ecología para que para que ya con la ecología nos den un censo de cuántas las lidieras son para que es padrón de licencias y desarrollo social meter al gobierno del estado que es el que nos da el apoyo para que en cierta época de noviembre y diciembre o de diciembre y enero apaguen sus hornos porque la temperatura es muy fría y ellos prenden sus hornos y todo el humo se queda abajo y esto provoca la contaminación de las zonas las enfermedades entonces sería provocar una reunión con ecología protección civil y la comisión de ecología se hace un para ver se hace un dictamen para la ladrilla este que un dictamen no a ustedes no les tienen que solicitar un visto bueno a las personas de ladrilleras para quemar no es con ecología no más sí porque no queman con gas ellos es es leña el incenso puede eso es llanta lo que tengan no más ¿cómo podríamos hacer un exhorto en esta sesión de pleno para pasarlo a turno a comisión para la comisión de ecología se desarrolle un censo vean cuántas ladrillas son se meta el estudio al gobierno del estado para el apoyo cuando ellos apagan sus hornos ellos apagan sus hornos y dejan de ganar es que creo que jefe hay un apoyo que el gobierno del estado les da para poder tomar con gas natural o no sino que lo chiquen o es sí entonces en ese sentido de que primero mandamos un oficio que nos manden el padrón del ya existente y hacemos la iniciativa para agregar ese padrón para que ya lo sumen en cuenta para el apoyo económico que otorga el gobierno ¿ustedes los tienen? ¿del centro? ¿necesitaría regresar? lo tiene área siempre es lo manejado en ecología ellos más bien los que emiten el permiso de ecología sí digo ya ahorita en la mañana que adelanté vi que hay ocho frentes muy fuertes muy fuertes severos dice la palabra severos y entonces yo me puse a buscar hasta dos grados imagínate imagínate uy si se siente si apenas están pasando y esto no me mira cómo volviste se fue bien si pero es lo más peligroso el dormir y pasar ese frío a la gente y la gente es cuando amanecen ya sin vida por el frío entonces sería la cuestión de darles a ustedes el día de hoy esos tres temas que son muy importantes la lluvia es terminada trágicamente el saldo rojo pero empieza el invierno y agradecerles su presencia en esta mesa de trabajo que la verdad hay que hacer las siguientes meses para evitar la contaminación y para evitar y verlo de los apoyos para las ladrillas porque en años pasados creo que se retrasaban tanto que hasta los teneros reciben el apoyo de las personas y es una feira para ellos porque es un tiempo donde más se gasta hay que volver a hacer el exhorto y la invitación pues muchas gracias a todos gracias gracias